Hace unos días estaba hablando con un amigo, me preguntó si estaba solo y le dije que si, pero comencé a cuestionarme si de verdad estaba solo y me sentí observado por cada objeto que tuviera ojos o que los asemejara, ya no podía tener paz, en cada instante me sentía observado y ya no fui capaz de volver a dormir, simplemente no podía intentaba hacer otras cosas, pero no funcionaba esa noche no dormí muy bien, para ser sincero, al día siguiente me levanté y me fui para la sala, no aguantaba más las miradas, pero en la sala también me sentía observado y empecé a verlos por todos lados Entré en crisis, una crisis silenciosa Eso no podía seguir así mucho tiempo, así que decidí usar la diplomacia Me tiene que dejar de, usted me tiene que dejar de mirar a mí, es muy muy sencillo, simplemente déjeme, déjeme mirar, sencillo, simplemente me tiene que dejar de mirar, no me mire, no me mire ¿Qué es eso Daniel Mateo, hombre, usted sigue hablando con un muñeco? Ah, 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 no señor Desde ese momento comencé a reflexionar Y lo cierto es, que qué sentido tiene, o sea, ni siquiera son personas, y si lo fueran y si lo fueran a eso no debería importarme, pues es solo eso, una mirada, que está ahí estática, observando y nada más, con la cual hay que convivir a diario, entonces ¿qué importa? Aquel día me cuestioné si estaba solo realmente, y lo pensé, y puede que lo esté, o puede que sea rodeado de ojos o objetos que me observan, o de lo que sea, el caso es que eso no me importa, al carajo con las miradas, eso no debería robarme la paz